¿Cómo comienza este video? Si chicos pues me retiro Es que chicos pues ya han sido muchas cosas, muchas aventuras que Yo he vivido chicos a lo largo de ese tiempo chicos Y yo he tomado la decisión chicos definitiva Todo lo que ha pasado, lo que ha ocurrido Todo lo que ha pasado Este video ha sido desde Diciembre chicos He tomado la decisión chicos sin retirarme Este video me retiro Ya no hay puerta atrás chicos Y si chicos pues estoy viendo la voz en el largo Más de breve Me retiro chicos Me retiro chicos Y pues Me retiro Del canal de Marcelo Chia Y entonces chicos Ya aquí debemos que Que carajo que te pasa ¿Por qué carajo? Te retiras chicos ¿Por qué te retiras? ¿Por qué te retiras? No es cierto no me retiro Me quedo para siempre chicos aquí decidiendo los fiestas chicos me quedo chicos pero si me voy a retirar chicos de el canal de marcelo chicos directamente directamente el día de enero chicos me voy chicos el primero de los chicos ya de enero y regresarle hasta primero chicos literalmente es un mes chicos que necesitan de brotear el chico ya que chicos pues es que desde que me banearon de lo que haciendo de canal de marcelo este por injustamente literalmente por culpa de de pool pues chicos pues yo ya éste estoy hartos chicos y es que chicos pues está dando un tipo nativo chicos y llega el homosexuel era chicos en el méxico sí que te la prueba y ya que sí chicos pues la verdad chicos se están explicando en el futuro chicos y es que sí pues me retiro chicos durante un mes chicos voy a hacer procesos de un mes chicos obviamente con esta madre de este vídeo así como hacer un meme chicos pero si no es maravilloso durante un mes chicos y si ya veo los memes bueno estos antes de los memes que van a ver bueno no puedo chequear bueno ya vamos a ver los memes lo logró señor lo logré lo logró señor lo logré lo logré lo logré pues me retiro del canal de marcelo durante un mes y bien pues que le pareció sus memes chicos de esos memes generalmente yo lo voy a hacer chicos que van a poder y porque el lado de mi perro chales bueno pues chicos pues me retiro chicos a por esto quiero hablar de un anuncio importante chicos el día 31 de diciembre chicos se estrenará chicos y es que sí que dije en mis estados de whatsapp dije en facebook y en el también te dijo lo que estoy de ahí de que iba a revelar el nombre justamente hoy así que chicos sin más que decís chicos el nombre del vídeo en el fin de año se llamará pero lo dejan de agradar pechu manía si chicos pechu manía chicos es lo que estoy haciendo el último vídeo del año chicos con muchas cosas chicos como por ejemplo chicos nuevo presentando bueno obviamente vamos a presentar todo lo que hemos visto chicos y de mucho que pasó con el vídeo de especial aniversario chicos bueno es que se borró todo y ya tenía ya casi directo en un 80 por ciento y si va a estrenar justamente el día 30 chicos un día de un día uff que se ve en el último vídeo y se borró y tuvo que comenzar desde cero y eso chicos así que bueno bueno esta vez chicos pues ya lo tengo que ir chicos voy a empezar a editar el vídeo chicos que será estrenado el 31 chicos el color 71 de diciembre chicos se estrenará pechu manía y será épico chicos pues entrego muchas cosas nuevas y cosas épicas así que chicos me retiro y nos vemos en otro nuevo vídeo del 31 de diciembre chao adiós 2 3 4 Gracias por ver el video.